Lo bueno de la vida se ve cuando los sueños se hacen realidad y aquello que parecía imposible, baña tus manos, corre por tu garganta y riega tus cosechas. Al cocinar los alimentos de tu familia, en el café después de una dura jornada y en una vida digna y saludable para todos y todas. Lo bueno se ve cuando se hace pensando en la gente. Por eso, en un Atlántico para la gente, lo bueno siempre se ve.